Golpe contra aerolíneas. Cuatro grandes consorcios norteamericanos dedicados a la explotación del negocio hotelero en el mundo se han dado cita en Buenos Aires, donde el gobierno militar sancionó una ley de fomento turístico que protege las grandes inversiones en hoteles. Esta ley, la número 17.752, permitirá a los hoteleros internacionales deducir de los impuestos a los réditos lo que hayan pagado por la compra de terrenos, por la construcción de edificios y por las instalaciones y los equipos correspondientes. En general, la nueva ley ha sido recibida con protestas por los empresarios argentinos de hoteles. Como no podía ser de otro modo, la ley estimula generosamente a los capitalistas extranjeros y deja de lado por completo a los empresarios argentinos y extranjeros radicados a desde antes. Es una ley, en una palabra, que se incluye en el paquete de medidas económicas destinadas a favorecer la concentración monopolista y la penetración del capital extranjero dictadas una detrás de otra por el régimen militar. la ley es